En los últimos días se habilitó el paso de vehículos y motocicletas en el sector de la carretera central, sin embargo, aunque ya el tráfico no tiene la obligación de pasar por el barrio al carretero, la comunidad manifiesta que las obras han estado paralizadas en estos días y que han manifestado que aún tienen un mes para terminarlas. Un mes de plazo, ¿y ustedes creen que en un mes van a terminar todo eso? ¿Todavía les falta mucho para que se pongan las cosas en orden? ¿La apertura de la calle es como un contentillo? Pues aparentemente es un contentillo que nos están dando, porque sinceramente, fuera que le estuvieran metiendo mano, pero es que eso lo dejan abandonado. Allá se pueden llegar, pueden llegar en cualquier momento y los cogen de sorpresa que no encuentran a nadie. La comunidad manifiesta que esta obra ha tenido una duración pasada de la fecha a la que se debía entregar y que no solo ha afectado a los habitantes, sino también a quienes tienen sus negocios en el sector.